Música Hoy estamos en Agüimes y estamos en la pre-campaña mostrando nuestro proyecto y recogiendo avales y hemos tenido hoy un chute de ilusión, de optimismo y un llenazo absoluto agradezco a la agrupación de Agüimes y a los que han venido del resto de la isla a acompañar en esta presentación y hemos hecho algunas propuestas, un PSOE fuerte con una capacidad orgánica demostrada con avales basados en la gestión anterior que estamos haciendo, por ejemplo, en una isla para, con ese buen hacer, trasladarlo al conjunto de Canarias y con propuestas también concretas queremos abrir nuestro partido a la militancia ¿cómo? haciendo que en cada una de las ejecutivas vayamos a las distintas islas una vez al mes de carácter ordinario un sábado y por la mañana reunirnos con la militancia de esa isla para escuchar sus propuestas y elevarlo después por la tarde a la ejecutiva ordinaria que celebremos para que nos conozcan también porque somos, como ellos, hombres de carne y mujeres de carne y hueso y también hoy aquí, con la presencia de Balbina Sosa de Pino Sosa dos luchadoras por la memoria histórica me he comprometido a la creación de la Secretaría de la Memoria Histórica para que nunca, jamás porque no haya financiación porque un gobierno nos lo impida del Partido Popular o de cualquier otro color político se diga no a que abramos los pozos para descubrir, saber reconocer que ahí hay personas que perdieron la vida por defender la libertad para que lo hagamos también en la cima de Ginámar el PSOE tendrá ese compromiso orgánico y en la ejecutiva a través de una Secretaría de la Memoria Histórica y a partir de ahí recuperaremos realmente el valor de nuestros antepasados y su lucha por la libertad y la democracia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!